¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Cruz Azul en vivo, donde ver en TV, online y hora jornada 17 Liga MX Clausura 2024. El partido Toluca vs Cruz Azul correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2024 en la Liga MX pinta para hacer un gran encuentro con el segundo y tercer lugar de la tabla, respectivamente. A continuación te brindamos una previa con todo lo que necesitas saber de ambos equipos, el horario, donde ver el juego en vivo en TV y vía online. Los Diablos Rojos tienen 32 puntos y la máquina cuenta con 30 unidades, por lo que ambos quieren cerrar en lo más alto de cara a la liguilla del fútbol mexicano. ¿Cuándo? ¿A qué hora se juega y dónde se va a transmitir el partido de Toluca vs Cruz Azul hoy? El partido Toluca vs Cruz Azul correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2024 en la Liga MX será en el Estadio Nemesio 10 el día sábado 27 de abril del 2024 con horario en punto de las 7 horas en México a través de la transmisión en el Canal 5 y TUN para poder disfrutarlo en vivo en TV, además de online en VIX Premium. La recta final del Clausura 2024 trae consigo un enfrentamiento crucial entre dos gigantes del fútbol mexicano, Cruz Azul y Toluca. Para los cementeros, este partido reviste una importancia vital, ya que necesitan asegurar su boleto directo a la liguilla, pero para lograrlo deben romper con una mala racha que los ha perseguido en sus enfrentamientos recientes contra los Diablos Rojos. Los dirigidos por Martina Anselmi se encuentran en una situación delicada, con la obligación de sumar 3 puntos en su visita al Nemesio 10. Una victoria los llevaría a alcanzar las 33 unidades, asegurándoles un lugar en la liguilla. Sin embargo, cualquier tropiezo combinado con resultados favorables para los equipos que le siguen de cerca podría hacerlos caer a la zona de play-in, un escenario indeseado para el conjunto azul. Por otro lado, los Escarlatas, ya con su pase directo asegurado a la liguilla, buscarán terminar la fase regular en la cima de la tabla. Actualmente empatados en puntos con el América en el segundo lugar, sumar de A3 les permitiría escalar a la primera posición. La ventaja para Toluca radica en su historial reciente contra Cruz Azul, con tres victorias consecutivas en los últimos encuentros entre ambos equipos. Antecedentes Los enfrentamientos previos entre Toluca y Cruz Azul añaden aún más emoción a este encuentro. Con una ligera ventaja para los Diablos Rojos en los últimos cinco enfrentamientos, la rivalidad entre ambos equipos promete una vez más un choque lleno de intensidad. El futbolista mexicano Uriel Antuna habló del reencuentro que también tendrá con su excompañero en Chivas y gran amigo, Alexis Vega, quien actualmente milita con los Diablos Rojos del Toluca. Llevo muchos años de conocerlo, me da mucho gusto que está retomando su nivel, que está anotando goles, se ve que disfruta el fútbol de nuevo, se ve que le gusta estar en la ciudad, en el equipo. Me da gusto por el que esté disfrutando y volviendo a anotar y disfrutar que era lo que se le caracterizaba en el campo, añadió.